Agradecerle públicamente al Gobernador de Tamaulipas, muchas gracias Cabeza de Vaca por prestarnos el helicóptero y los apoyos que nos dieron en el momento más difícil del inicio del incendio. Al Gobernador de Coahuila, gracias Miguel por el apoyo inmediato que nos diste con el avión que contrató Coahuila 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 Gracias por ver el video.